A Costa, presente, Afanador, Aguilera, Alvarado, presente, Arevalo, presente, Arias, Michael Arias, Arisa, Ausique si está, bien, Daniela Bautista, Bernal Gilian, Cante, Castillo, Clavijo, Feo, Flores, Profe, disculpa, presente, Profe, Listo, Flores, listo, Daniela, listo, Muñeca, no te preocupes, Franco, García, Gómez, presente, Profe, Listo, González, Edison, Edison, González, Gualteros, Higuera, presente, Jaime, Rincón, presente, Profe, León, presente, Profe, López, Miranda, Miranda, Kelly, presento, Profe, Mogollón, Moreno, Matías, Parra, Daniel, Plazas, presente, Quintero, Rocha, Saavedra, Profe, Rocha, Escríbeme el chat, Listo, gracias, Sáenz, Sánchez, Carlos, presente, Sánchez, Dana, presente, Profe, Listo, Pique, presente, Torra Negra, Trujillo, Baquiro, presente, Rivas, presente, gracias, Mejía, presente, Profe, y Reyes, Kevin, Reyes, Kevin, alguien de pronto llegó, y no lo, no lo, no lo puse, por favor, presente, Profe, Reyes, Listo, Reyes, Trujillo, Profe, Profe, Saavedra, Castillo, por favor, Saavedra, momento, Reyes, Saavedra, Castillo, ¿Quién me falta por ahí, por favor? Y afanador, ¿Sí? Si no me falla el oído, creo que era afanador, Charit, ¿Listo mi Charit? Ya te pongo asistencia, Profe, Feo, presente, Listo, Charit, Feo, Listo, ¿Alguien más? Yo, Profe, González, ¿Sí? Sí, señor. Listo, de pronto alguien más llegó, Listo mi Charit, no te preocupes, dime hermosa, Charit, dime, ¿En la asistencia, sí amor? ¿Sí, mi Linda? Escríbeme, sí o no, por favor. Ok, ok, sí. Ok, bien. ¿Listo? Entonces chicos, vamos a ir trabajando de manera sincrónica. La idea es que cada uno de ustedes desde su casita pues vaya trabajando en el punto de lectura. ¿Listo? El que va terminando me va diciendo y yo le voy poniendo atención. ¿Listo? Para que tengamos presente. ¿Listo? Por favor. Listo mi Jaime, ya te pongo asistencia, no te preocupes. Gracias. 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 ¿Profe? ¿Cómo es que le llamas este código aquí? Celular, ese es el celular, mi amor Tablet, celular, PC, boquitokis, radio Ah, ¿es un celular? Sí, es un celular, valgámoslo como celular ¿Listo? Gracias, profe Bueno Profe, perdón, ¿qué nos toca realizar? Claro Estamos trabajando en las páginas del módulo Y estamos ya en la página 120 Espera, ¿qué se me fue el icono? En la 126 estaban creando el texto Luego vamos a pasar a la 128 y 129 Pero cada uno de ustedes la va a ir realizando de manera individual desde sus casitas ¿Listo? Listo, gracias, profe Dale, estamos probando sonido Entonces, están aquí haciéndome una pruebita de sonido Por ende, ustedes están ahí escuchándome en silencio ¿Listo? Pero nosotros estamos escuchando Si tienen preguntas, me las hacen para que yo les pueda ir solucionando ¿Listo? Dime, es que no te escuché bien, perdóname Profe, o sea, yo ya he visto las 126 ¿Puedo hacer las 127? Hacemos las 128 Pasamos a las 128 ¿Listo? De las 126 a las 128 ¿Listo? ¿Listo, listo? Listo, profe, gracias Bueno ¿Listo, listo? Recordemos que la idea es que es ir cada uno construyendo, ¿cierto? Ese texto de la comunicación ¿Listo? Si es importante comunicarnos, si no es importante comunicarnos ¿Cuál es el uso? ¿Cuáles son las características? ¿Cierto? ¿Listo? Para tu grupo, yo se la voy a enviar Dale, mi Juanito, no te preocupes Voy a apagar la cámara un momentito Dale, listo, la vas entregando y yo la voy revisando ¡Suscríbete a mi baile! Profe, es que te iba a pedir permiso si podía entregar la actividad un poquito tarde Porque es que estoy desde el computador, ¿sí? Y pues esta mañana me quedé sin celular y mamá llega en la tarde ¿Será que la puede entregar más tardecito? Mi amor hermosa, la idea es ir calificando, ¿listo? El tiempo está, ¿listo? Yo te la recibo, me escribes en comentario privado como siempre ¿Listo? Ojo, vamos a lo siguiente Chicos que vienen la otra semana ya iniciamos alternancia Ustedes deben de llegar a la casa a cargarlo Pero yo voy a estar aquí revisando qué hicieron, ¿listo? Y los que están en casa ya no puede haber pretextos, ¿listo? Para que lo tengamos presente Cámaras full activadas Que es lo que se les va a informar a sus papás el viernes, ¿listo? Las cámaras deben de estar prendidas ya desde la otra semana Porque vamos a iniciar una metodología diferente Y yo necesito ver a mis estudiantes que estén conectados Por lo menos viéndome Y sus compañeros que están acá se van a dar de cuenta Si sí, si no Entonces para que lo vayamos teniendo presente, ¿listo? No es obligarlos, sino solamente irles diciendo Que debemos de ir haciendo pues este tipo de nuevas costumbres, ¿listo? Dani, ya sabes, cargas y me escribes el mensaje, ¿listo? Dale, profe, gracias ¿Listo? Lo mismo supongo que me va a decir Alvaradito Entonces, ahí vamos respondiéndonos las preguntas mutuamente, guapos y guapas Gracias 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 Dime, dime, perdóname ¿Qué es? ¿Usted me podría dar medio hora para entregar el trabajo? O sea, si me da tiempo para entregarlo hasta las 12? Gracias ¿Tolkón, muchas gracias ¿Ustedes están en control de una cantidad? No, 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 en enfatame Gracias. 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 ¿Y dónde has acabado de acabar deμα etcetera? Y dónde está cerrando el enfermedad? audience y cuánt si necesitan el enfermedad . Doctora, sí. Ótima, sí. ¿No puedes hablar 00? ¿No puedes sentir bien? No sé, ya tienen 10 años. Gracias. 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 En la actividad también tenemos que subir ahí los apuntes. Gracias. 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 ¿Qué si toca hacer las páginas que están en inglés? Kilian, dime lo que pasa es que no te estoy entendiendo. Te recuerdo que estamos en una prueba de sonido, entonces todos los profes estamos tratando de escuchar, pero estamos también poniéndole cuidado al televisor. Dime. Profe, ¿qué si toca hacer las páginas que están en inglés? Claro, ya vamos a acabar. Yo las expliqué en la clase anterior. La página en inglés, no. Por eso la página en inglés les dije, chicos y chicas, que no lo hacíamos. No la hacíamos. Esa no la hacemos. Por eso dije de la 123 a la 129, sin la 127. Sí, estoy peleando. Perdona, pero me dice, está peleando y yo estoy, señores. La de inglés, no. Lo que pasa es que ustedes no me están poniendo atención cuando yo estoy hablando, chicos. Mi amor, no te escucho. Háblame duro y vocaliza. No vamos a hacer la 127. Dime. Que no vamos a hacer la 127. No, esa no se hace. La 127 no se hace. La 127 no se hace. ¿Listo? Si no les hablo, discúlpenme, estamos aquí probando el sonido. Estoy aquí con el sonido. Creo que yo ya entregué la tía. Gracias. 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 Listo, los que van terminando, muchas gracias. Qué pena que estamos probando el audio y medio los escucho. Entonces, los que ya van terminando, vamos saliendo. Recuerden, página 127 no se hace y vamos cargando actividades. Chao, profesor. Saludos. Chao, gracias.